Bienvenidos a una nueva entrevista online desde el Atelier. Esta vez estoy entrevistando a Francisco Ramos Howell, más conocido entre los amigos como Paco. Y Paco es colorista y también es asesor en flujos de trabajo, sabe muchísimo de técnica y además es un artista del color, así que tiene un gran espectro de conocimiento. Y bueno, contanos Paco un poco, ¿cuál es tu nacionalidad? Si es que tienes una, si es que tienes dos. Considero que tengo dos nacionalidades. Nací en Costa Rica y desde los 10 años vivo en España, aunque he vivido en Suiza, en Grecia y en el Reino Unido también. Pero me considero español y tico, es decir, hispano-costarricense. ¿Tico? ¿No le dicen? Tico, tico. ¿Pero tenés acento 100% español? 100% español, sí. Bueno, tengo acento madrileño. Madrileño. Muy madrileño, soy muy madrileño también. ¿Y gatos no le dicen a los madrileños? A los madrileños que tienen los cuatro abuelos son de Madrid los cuatro, esos son los gatos. Yo, es imposible que sea gato, imposible que sea gato. Ya, mi madre era de Costa Rica y mi padre de Granada, así que imposible ya ser gato. Casi que no existen los gatos, son un mito porque nadie es de Madrid. Yo conozco, creo que dos gatos de todo mi grupo de amigos, y por suerte puedo decir que tengo muchos amigos, conozco dos gatos. Bueno. Pero sí, lo que dices es muy acertado, o sea, nadie es de Madrid. Claro. Y además, tu apellido, que es Ramos y Howell, yo te conozco hace mucho tiempo, pero mucha gente te conoce hablando en inglés, ¿no? Hablando en un inglés perfecto, digamos. Correcto, sí, sí. Sí, es curioso. El apellido de mi madre era Howell, y de hecho, el apellido de mi madre en Costa Rica, de hecho, mi madre y sus hermanos, su apellido estaba ya castellanizado, se había pasado al español, se les conocía como Jobel, pero quisieron, y lo consiguieron, volver a el nombre que en realidad tendría, pues, sus abuelos. Entonces, mi abuelo, en sus documentos, le aparecía el nombre Jobel, en español, escrito J-O-W-L. Ah, totalmente. Pero, pero, mi madre y mis tíos decidieron volver a, como era el apellido, como estaba escrito el apellido antes. Entonces, yo y mis primos somos todos Howell. Claro, claro. Paco, fíjate si tenés algo en el micrófono que hace un chiquido, ¿viste? Cuando te mueves o algo, se escucha un clic, clic. Puede ser la, puede ser el abrigo. Sí, puede ser. Ahí está. Vale, voy a intentar que no toque. ¿Viste? Ahí, ahí, a ver, sí, voy a intentar, si no sé si es... Voy a intentar que no toque. Ahí está, ahí está perfecto. Igual no te quedes duro. Fíjate a cómo va. Nada, nada, nada. Te escucho un tic, tic, tic. Va a ser, yo creo que va a ser eso, sí. ¿Sí? Ah, mira. Pero bueno. Bueno, vamos. Bueno. Bueno. Nosotros nos conocimos, vamos a cambiar de plano, así lo puedo evitar. Nosotros nos conocimos trabajando juntos en unas demostraciones que tuvimos que hacer en India para SGO, en la época en que yo todavía colaboraba en el desarrollo de software y vos hacías el trabajo de demo artist. ¿Sos una especialista en Mística y hoy en día seguís haciendo color en Mística o trabajas con diferentes software? ¿Qué estás manejando? Trabajo con Mística, he trabajado toda mi carrera, prácticamente toda mi carrera. Y en los últimos años, pues he estado trabajando también con Resolve. Obviamente, Resolve está tan extendido que dejo los trabajos de Mística para los que podemos hacer en el estudio donde tenemos Mística. Esos los hacemos en Mística, pero prácticamente cualquier trabajo que hagamos fuera, en cualquier otro estudio de color o productora, casi siempre es en Resolve. Claro. Y con Mística, contadme un poco, primero, para conocerte un poco más y para que la gente te conozca también, ¿cómo te iniciaste en la postproducción? ¿Por qué te interesó? ¿Por qué puerta entraste? Yo, además, me acuerdo, o sea, yo estudié la carrera de Comunicación Audiovisual y ahí conocía a un profesor con el que Alberto Ortega, que fue el profesor con el que más o menos, además, en la última etapa mía en la universidad, más contacto tuve y mejor relación tuve, porque organizamos ciertos eventos en el festival y él ayudó bastante, el festival de la universidad, de cortometrajes de la universidad, y él ayudó bastante a hacer todo lo que es, todas las carteleras para todo lo que sería el evento donde se mostraban todos los cortos del festival de la universidad de ese año. Yo estuve como director organizando ese festival y, además, estaba en la parte de postproducción ayudando a hacer las cartelas. Poco más tarde, este profesor tuvo contacto con SGO y me recomendó a SGO. Además, yo recuerdo que en ese momento yo estaba trabajando en un supermercado. Entonces, yo estaba trabajando en un supermercado y me llegó una llamada de SGO diciendo que, oye, les había llegado una recomendación de un profesor mío y que si iba a hacer una entrevista. Y lo curioso de esto es que yo me acuerdo que tenía un amigo que no era de la universidad, que estuvo trabajando en una empresa que se llamaba Quimera y ya estaban usando un Mística en esta empresa. Y yo me acuerdo que él me contaba, no, es que esto funciona en Linux. Y claro, yo acababa de salir de la universidad y yo diciendo, ¿Linux? ¿Qué es eso? O sea, no sé lo que es Linux. O sea, ¿hay software en Linux para hacer postproducción? En la universidad nos enseñaron Avid, nos enseñaron After Effects, Premiere, pero ya está. Y yo me acuerdo que dos semanas antes de la entrevista, pero por pura casualidad, dije, me voy a instalar una distribución de Linux en casa. Fue un desastre. Conseguí instalar poquísimo. Pero en la entrevista con SGO, SGO llegó la pregunta, oye, ¿y sabes de Linux? Yo me instalé una distribución de Linux en casa. Y claro, ahí ya la pegué, la pegué. Sé muchísimo. Y así fue como, aparte de obviamente cosas de postproducción y que también afortunadamente sabía inglés y eso era algo que SGO apreciaba muchísimo porque tiene muchísimos clientes internacionales, pues empecé trabajando para SGO. Y trabajar en SGO implicó que abras todo tu conocimiento técnico, ¿no? Porque vos tenías una formación de audiovisual, ¿no? Totalmente, totalmente. Había un, abrió un, bueno, o sea, cosas que ni me imaginaba. O sea, gestión tanto a nivel de software como a nivel de hardware. ¿Cómo se conectan los discos? ¿Qué protocolos hay para que unos discos vayan a una velocidad a otra? Las limitaciones que tiene una CPU comparada con otra. La GPU, todo el desarrollo que por aquel entonces era bastante único en Mística, cómo desarrollaban muchos elementos para que funcionasen a través de la GPU, abrió un abanico de cosas que no llegas a tocar nunca en la universidad porque siempre hay obviamente un intento de hacerlo más artístico, hay una aspiración, ¿no? Cada vez que se estudia una carrera o en los centros de formación siempre está, yo creo que se intenta darle muchísimo protagonismo a la parte artística y profesional, ¿no? A la salida de... Y de repente llegas a un entorno muy técnico donde esa parte creativa está, porque esa herramienta se usa para realizar cosas creativas, pero la realidad es que detrás hay auténticos profesionales y matemáticos, ingenieros, gente muy, muy, muy inteligente que no tiene esos conocimientos de aplicación artística que es lo que has estudiado en la carrera audiovisual. Entonces es un poco, sí, una contradicción, pero que no lo es, ¿sabes? Es que las dos al final se comunican y aprendes a que esa técnica se comunique, sí. Un intercambio, digamos, tenés que lograr un balance, ¿no? Obviamente que trabajar con desarrolladores tienen una, digamos, una visión de lo artístico diferente porque su día a día es la programación, ¿no? El desarrollo. Es una visión, sobre todo matemática y sobre todo cómo se traduce lo que a lo mejor nosotros percibimos en el día a día al ver algún objeto, lo que sea, cómo se traduce a un lenguaje informático, cómo se traduce. Es esa transformación de analógico a digital que una persona que se dedica a la informática la sabe ver y hasta que tú no ves cómo funciona así, te es transparente, pero cuando entras a verlo empiezas a ver esas conexiones y es lo que me ha servido para luego, todo, después. O sea, para el trabajo cotidiano con orientación artística. También me imagino yo que habrá aportado un montón para vos en tu experiencia el poder haber viajado tanto porque trabajar en desarrollo de software implica ir a todas las ferias y cuando vas a las ferias, que es lo que hablábamos con Ale Matus en otra entrevista acerca del DIT, te enterás y estás a la vanguardia de todo lo nuevo que sale, las investigaciones de otros, los nuevos productos, los foros tecnológicos que se abren casi siempre en actividades paralelas de las exposiciones, te nutren un montón y te ponen siempre a la vanguardia y justamente el desarrollo de SGO para el Mística y los subproductos de Mística siempre buscaran estar en lo más nuevo, en lo más novedoso. Entonces, apenas en el momento en que empezó a surgir la idea de la estereoscopía digital, ya SGO estaba desarrollando herramientas de postproducción estereoscópica, para corregir convergencias y que el paro estereoscópico funcione lo mejor posible la estereopsis final, y también el high frame rate, que eso, por ejemplo, Mística se utilizó y mucha gente no lo sabe, en el Hobbit, en las versiones HFR, y también en las convergencias estereoscópicas de los productos que se hacen solidariamente con Hueta desde Park Road, que es la división de postproducción. Y seguramente vos, trabajando con SGO, también tuviste acceso a eso, a empresas que estaban empezando a experimentar con estereoscopía, y contame un poco tu experiencia con eso. Además, es que yo creo que la relación con todo lo que son los eventos, como IBC y NAB, es muy precisa. Yo recuerdo ir a eventos del IBC donde SGO estaba en las zonas donde te dan... Para los que no hayan ido nunca al NAB o al IBC, pues son ferias donde las empresas obviamente intentan ocupar el mayor espacio posible. Obviamente el metro cuadrado es bastante caro, y al principio las mejores posiciones y los sitios más grandes se las llevan las empresas más grandes. Por aquel entonces las empresas más grandes eran Autodesk. Para ahora, por ejemplo, en los últimos, aunque este año no ha habido los últimos, la empresa más grande es Blackmagic. Pero en los alrededores siempre hay como unos stands que estaban ya prefabricados para, obviamente, las empresas que menos capacidad de adquirir suelo tenían. Y ahí empezó SGO, y ahí, me acuerdo, de ahí estábamos haciendo demostraciones estereoscópicas, además con un monitor que tenía un cristal que reflejaba un monitor de arriba. Entonces era un ángulo de 90 grados y en medio un cristal polarizado que te mostraba. Y tenías que encajarlo, me acuerdo cómo cada mañana íbamos a encajar el cristal y veíamos... Sí, 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 totalmente. Y ahí hicimos una demo para dos empresas inglesas que estaban muy interesadas en el desarrollo, en desarrollar producción estereoscópica, y una de ellas tenía aspiraciones mucho más grandes que obviamente no conocíamos, no sabíamos. Simplemente era esta empresa inglesa que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero no imaginábamos que esa gente detrás tendría los contactos para ir a otras grandes empresas. Y la infraestructura de Mística ya daba mucha libertad a poder trabajar con dos streams. Ya existía mucha infraestructura dentro de cómo funciona Mística por dentro que la ponía sobre una ventaja sobre las demás para hacer todo esto. Y ya luego se automatizaron, como siempre. Siempre fue impresionante, entonces... Claro. Los grandes anchos de bandas que podía manejar Mística les permitía ya trabajar con esos dos streams que necesita la estereoscopía. Y por la organización del timeline también. Y simplemente se hicieron unos automatismos sobre cómo arreglar, cómo mejorar obviamente la estereoscopía que venía de cámara. Y a partir de ahí ya podías ver cómo en el siguiente NAB o en el siguiente IBC esa geomística tenía un trocito más grande. Ya no estaba en las zonas de alrededor con los stands prefabricados. Ya tenía la capacidad de estar en el centro y creció bastante. Y fue una época muy interesante. Una época de muchísimo aprendizaje, no solamente para mí. Yo creo que para SGO también lo fue. Y fue un boom. El boom del 3D. Sí, sí. Y si nunca habéis ido a un NAB o a un IBC, lo recomiendo. La sensación que tienes de que estás en el sitio donde están ocurriendo cosas es muy grande. Si además lo podéis hacer dentro de una empresa que tiene una tecnología como la de SGO y de repente estás haciendo una demo a una persona de Disney o estás haciendo una demo a una persona de Sky Television o estás haciendo una demo. Y sabes que ahí está ahí porque él no quiere perder el tiempo. Él está ahí porque quiere ver algo interesante. Entonces tú tienes que ir ahí y mostrarlo. Y esos momentos, esa adrenalina, porque además hay adrenalina ahí de cuando estás enseñando algo, es algo que la verdad es que se lo recomendaría que alguna vez en la vida habría que pasar por eso. Y luego los contactos. Es como un niño en una juguetería para nosotros. Es estar en la juguetería más grande del mundo pudiendo tocar todas las cámaras nuevas, las luces, las grúas, los monitores y todas las aplicaciones que hay. Y además que a veces inclusive hay ofertas. Y si estás pensando en una inversión, te hacen mejores precios en esas ferias. Y conoces a una cantidad de profesionales infernal de todos los lugares del mundo. La IBC Europea que se hace en Ámsterdam y si no la NAB que se hace en Las Vegas. Las Vegas en general se hace en abril y IBC que cae en agosto. En general a septiembre, depende del año. Pero bueno, ahora tenemos todo versiones virtuales. Estamos sonados. Nos tenemos que conformar con streamings. He de reconocer que lo he hecho de menos. Yo creo, había algo, sé que por la situación que vivimos no se ha podido celebrar, pero siempre sacas algo. Siempre conoces a alguien de otro país, de otra cultura, te vas a cenar con esa persona. Conoces, la verdad es que es una oportunidad. Es una buena experiencia. Para hacer contactos, para conocer profesionales y productos, todo a la vez. Recién estabas contando que, bueno, esta virtud que tienen los productos de SGO de estar siempre al borde de la eficiencia tecnológica, donde yo recuerdo hace muchísimo tiempo que los sistemas ya podían estar haciendo HD y muy pocos sistemas podían trabajar en HD. Y ahí pasamos a la estereoscopía, después al ultra HD, al high frame rate. Y así cada nueva tecnología. Realidad virtual, por ejemplo, el sistema de stitching de SGO, es el mejor del mundo, dicho por gente que todos los días está haciendo el teaching de realidad virtual. Y ahora se vienen herramientas nuevas de color, súper interesantes, con un diseño nuevo de interfaz. Así que, bueno, estén atentos a los nuevos lanzamientos de SGO. Mencionaste en algún momento Sky. Y yo sé que vos llegaste a trabajar en Sky. Contame un poco de qué se trata Sky. ¿Qué hace? Sky, ¿qué es? Sky es una plataforma satelital, es decir, de emisión por satélite. Y cuando empezaron en 1990, a finales de los 80, ya 1990, y empezaron a emitir a través de satélite. Y es cuando se empezaron a extender por todo el mundo distintas plataformas satelitales. Sky siempre fue como una referencia de cómo eso se tenía que hacer. Y además lo hizo, como ya os podéis imaginar, a través de la compra de derechos deportivos, de fútbol. Pues en el momento que hay un boom del 3D, Sky tiene la intención de hacer un canal de 3D. Y en ese momento el mejor producto que había para hacer estereoscopía era Mística. Y los profesionales de Mística, sobre todo en Inglaterra, en ese momento eran escasos. Entonces me dijeron que sí, les quería acompañar en esa aventura de lanzar un canal en 3D. Y accedí. Y la verdad es que fue una experiencia increíble. La intención de Sky ahí era no solamente ya lanzar un canal estereoscópico, sino una apuesta tecnológica. Nosotros somos capaces de lanzar un canal estereoscópico. Tenemos la capacidad de hacerlo. Y la verdad es que fue una aventura interesante, una pena que obviamente ya luego cuando el 3D menguó, pues dejaron de hacer estereoscopía. Pero la cantidad de historias, la cantidad de aprendizaje que hay detrás, la cantidad de retos tecnológicos que supuso, eso me sirvió para todo lo que es el boom ahora del HDR también. Porque el reto tecnológico de emitir o de producir material de dos streams, además se grababa ya en 4K, ya estábamos intentando grabar en 4K, porque con todos los ajustes de geometría que tienes que hacer en estereoscopía, en ese momento además estaban ya las cámaras RED, entonces se grababa casi todo con las cámaras RED. Entonces para ajustar la geometría de las cámaras necesitabas trabajar con material de mucha resolución. Y toda esa experiencia de todos esos retos tecnológicos me ha servido para todo lo que ha venido después. Y le ha servido a Sky también. Entonces al final, por poner un ejemplo que a lo mejor pueda entender la gente, esa apuesta y las apuestas de las grandes plataformas es como la Fórmula 1. Y hacen una apuesta, pero luego muchas de esas investigaciones y de ese desarrollo acaba llegando al resto tipo de producciones. Igual que la Fórmula 1 hace test de mucha ingeniería que luego acaba llegando a la tecnología de los coches que usamos en el día a día. Pues esto es igual. Sí, hay empresas que lo que hacen son la punta de lanza de un desarrollo tecnológico que repercute en toda la industria. Entonces, haber trabajado en aquel momento en Sky seguramente que tu trabajo, aunque no te des cuenta, era de alguna manera el que estaba hecho por primera vez y era, no sé, el fuego de Prometeo, ¿no? Ir abriendo cada vez más conocimiento y la puesta en práctica límite, ¿no? De los recursos tecnológicos seguro que te hizo desarrollar cierta valentía a proyectos que son casi siempre puestas en prácticas de teorías, no de prácticas profesionales anteriores, ¿no? Y seguramente ese tipo de experiencias se te habrán vuelto a poner delante cuando empezaste a cumplir otro tipo de rol que yo sé, en tu experiencia profesional, has probado trabajar también en SET. Sí, bueno, en Lab Nierset. No he llegado a ser DIT, pero sí he hecho Laboratorio Nierset, sí. Y contá un poco qué implica hacer ese rol y en qué empresa trabajaste. Esto lo hice con Mission Digital, es una empresa de Reino Unido, es muy especializada en lo que es el trabajo con DIT y la gestión de material en laboratorios digitales para rodaje. Y la verdad es que es una cura de humildad también porque tú llegas ahí después de años de experiencia. Yo estuve siete años trabajando en Sky, en postproducción, haciendo postproducción online, puro y duro, trabajando con archivos de muy alta calidad, con fotografía muy bien hecha, con proyectos estereoscópicos complejos, y llegas al trabajo de laboratorio y tienes que empezar a gestionar metadata, asegurarte de que los nombres se transmiten bien de un departamento a otro, de lo que tú te llega, tú lo que exportas tanto en los ALES que van a AVID como información de XML, como PDFs que luego exportas para que lean los clientes de los clientes, los productores ejecutivos, de repente te das cuenta de, anda, parecía que en el online ya estaba haciendo muchísimas cosas muy importantes y críticas, y, no, 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 es casi tan crítico, muchísimo más crítico el trabajo que se hace desde el laboratorio desde el momento que se hace el rodaje. Si ahí ya sale algo mal, uy, eso impacta luego en postproducción. Y eso me sirvió también. Podemos hablar un poquitito de esa diferenciación entre el rol de un DIT, ¿no? del Data Brangling y del Digital Lab porque no se entiende que el DIT es como un término que es bastante genérico, ¿no? Parece que es una especialización cerrada, pero no, dentro del DIT hay roles, ¿no? o tareas, vamos a llamarle tareas, ¿no? Data Brangling sería simplemente el trabajo, ni más ni menos, de tener seguridad, ¿no? en el rodaje y poder copiar, por ejemplo, la gestión y correcta administración del material, sí. Claro, entonces, si querés contar vos un poquito qué sería entonces la diferencia con el Digital Lab. El Digital Lab lo que haría sería poner en común el trabajo que ha hecho ya el DIT previamente, tanto pues como ver haber obviamente hecho las copias de rodaje de las tarjetas, ya poner también en común pues toda la información de color que a lo mejor se haya hecho. El DIT tiene que estar ahí más para ayudar y ser un caddy, a lo mejor cogiendo una analogía del deporte que el caddy ayuda al golfista a tomar decisiones, el DIT también tiene que estar ahí para ayudar a tomar decisiones al director de foto, el Data Wrangler tiene que trabajar para gestionar bien lo que son las distintas fuentes con las que él trabaja, que si el sonidista le da el material, que si las tarjetas de cámara, unir toda la información de metadata de todo eso y el Lab, luego, todo esto además a veces se fusionan y las divisiones entre las distintas partes pues se pierden un poco, además depende mucho también del presupuesto de si puedes tener todas esas personas o solamente la concentras en una que es generalmente lo que pasa con un DIT o si al menos tienes el Lab Operator que ya luego recibe todo ese material, lo gestiona y crea pues los dailies que se suben a la nube, los archivos de edición para que el editor pueda editar con toda la información correcta de metadata, asegurarse de que toda la información de metadata esté bien en sus columnas de Avid, por ejemplo, si usan Avid, todo eso, como podéis ver, hay muchas disciplinas en varias cosas y luego una cosa que no he podido hacer y me hubiese encantado hacer es un daily scholarist, o sea, también existe la opción de que además del DIT haya un daily scholarist que por las noches pues iguale los planos que se han rodado y estén preparados para edición, sí, que haga continuidad para que luego se hagan los archivos de edición y los los dailies de la nube y que haya una continuidad y que eso lo puedan ver los productores ejecutivos pues que vean exactamente qué es lo que han pagado y qué es lo que se rodó el día anterior, que esto es lo importante, muchas veces tienes que hacer esto en unos tiempos límite de 24, 48 horas como mucho, además, además, que no lo hemos hablado de archivado, de archivado de material que a veces se nos olvide pero luego todo esto se tiene que archivar bien y que haya tres copias de seguridad y todo eso pues todo o sea, vamos a hacer un repaso para la gente que todavía está introduciéndose en este mundo, en ZET está el director de fotografía que es el director de un grupo de personas que están a cargo de diferentes tareas, que por ejemplo el jefe de iluminación que es el Gaffer y el DIT es como la mano derecha en los términos digitales de la cámara es el experto en cámaras y es el experto en archivos digitales sabe mucho de fotografía obviamente porque asiste al director de foto y a veces se encarga de manejar ni más ni menos que el diafragma ¿no? y así como el foquista se encarga del foco el DIT a veces se encarga del diafragma es el primer juez de la imagen que a lo mejor tiene que analizar la imagen y ver si tiene grano si no tiene grano claro la calidad digamos claro es el que se dedica a asesorar en calidad de imagen también al fotógrafo y tomar decisiones complicadas que tienen que ver con un profundo conocimiento de la técnica por eso se llama Digital Imagine Technician ¿no? técnico pero además dentro de ese departamento del DIT hay varios roles que son las tareas que puede cumplir una sola persona como dijo bien Paco en producciones chiquititas y en producciones grandes se dividen en diferentes profesionales estas tareas Data Brangling que es el copiado de material y copias de seguridad reportes de cómo fue la jornada etcétera después teníamos el Digital Lab que entonces lo que hace es incrustar metadatos que vienen del propio rodaje en archivos que van a ser transcodificados para facilitar la edición offline y también para hacer revisiones que se hacen a veces en el mismo momento que es lo que hablábamos con Matus también se envían los los Dailies Dailies viene de la época en que el laboratorio de cine cuando era fotoquímico tenía una tarea para hacer que era apenas se terminaba la jornada de rodaje enviar el negativo revelarlo y hacer una copia para que en 24 horas poder ver esa copia y decir ok sigamos con la siguiente escena para rodar porque si no quedaba bien registrado había que volver a filmar eso se hace de alguna manera en forma digital se llama Digital Daily y la idea es que en 24 horas poder tener un proxy para revisión casi siempre en 8264 en una nube con seguridad otro proxy para edición que no es en 8264 sino que ya tiene compresión intra lo cual facilita el rebobinado y el avance del archivo la compresión temporal es más lenta es un formato que sirve para hacer play pero no para hacer scrabbing es incómodo el scrabbing y bueno el Digital Lab lo que tiene que hacer son esos proxys y además pueden estar hechos coloreados y mejorar el color que se hizo live o on set y hacer continuidad porque a veces cambia un poco las condiciones de luz por estar en exteriores o incluso necesita un poquitito más de trabajo el color y hay que hacer continuidad donde podés tener la oportunidad de estar cerca del set que esto es lo que decía Paco está near set no está en el set sino en un camión a veces o en un escritorio donde va recibiendo el material que se va rodando y la posibilidad de agregar máscaras animadas hacer secundarias más complejas que después eso hay que transmitírselo al colorista final todo de manera ordenada o sea es un flujo de trabajo muy complejo que seguramente te benefició mucho tener esa experiencia para poder asesorar más adelante en flujos de trabajo totalmente te voy a contar una anécdota de que me pasó bueno en ese momento me molestó muchísimo pero claro nos concentramos también mucho en la parte de imagen nosotros además tú y yo que es que venimos mucho de la parte de imagen y me acuerdo de una noche porque además depende de algunos sitios esta operación de lab operator o de dailies se hace por la noche y tú tienes que entregar el material a las 8 de la mañana al día siguiente para que lo tenga el editor y se puede ver los dailies a las 8 de la mañana el productor ejecutivo lo pueda ver esté en la ciudad en la que estés o si es una producción americana está en Los Ángeles y lo revisa en ese momento y yo me acuerdo pasaron 24 horas ya era otra jornada y de repente estoy yéndome a dormir y me llega un correo electrónico del sonidista que me dice habéis mezclado mal los proxys H.264 que rodamos hace dos días habéis hecho un mix cuando pedí que cada canal estuviese independiente y yo anda pero ¿cuándo se pidió esto? claro fue una conversación de hacía muchísimas semanas anterior que se pidió que en escenas de playback donde había un baile en ese momento se dividiese los canales para los proxys de H.264 para que se pudiese escuchar bien a los actores yo cuando hice ese proxy de H.264 lo hice mezclado entonces se mezclaba la conversación de los actores con la música en la que estaban bailando claro la música ambiente entonces eso no era lo que él quería él quería obviamente para esos H.264 él quería que se oyese bien que es lo que hablaban los actores la música era secundaria para eso pero claro se nos olvida a veces que esto tiene dos partes la parte de imagen y la parte de sonido obviamente eso lo que supuso es que el siguiente momento en el que yo entré a hacer el evaporator tuve que repetir esos dailies para precisamente reflejarlo y sustituirlos en el dailie para tal y como lo quería ver el sonidista que en el fondo es el responsable de cómo quiere que el director lo vea para decidir si se ha hecho bien o no entonces es para que veáis la complejidad que hay y que a veces nos concentramos mucho en la parte de la imagen pero también está la parte de sonido de la que nos tenemos que concentrar también es que un editor va a elegir un plano u otro de acuerdo al sonido también entonces si el sonido es malo la toma es mala entonces más vale que ese sonido esté bien en el dailie y el productor también porque hay unos dailies que son de review que los ven productores muchas veces o productores asociados y como vos bien dijiste puede estar en otro país y levantar el teléfono y decir no me gusta el plano va de nuevo y va de nuevo entonces hay que hay que hacer esos dailies bien porque en una de esas se puede cometer un error involuntario y hacer que un director levante el teléfono rojo y pida que se vuelva a rodar algo ¿no? con los costos que implica eso o sea sí por eso la gestión de color también es muy importante porque si de repente te equivocas de CDL en un plano y se ve más oscuro de lo que debería te puedes encontrar la sorpresa de que alguien llame o incluso los directores de fotos cuidan mucho su imagen y ven el daily que ha subido porque es una representación del trabajo que han hecho ellos y si ven que te has equivocado en algo te lo van a decir entonces hay que estar atentos a eso porque lo que no quieres es que algo se vea incorrectamente que no sea lo que tanto director como director de foto hayan querido transmitir entonces por eso hay que trabajar muy bien todos esos elementos que tienes que poner en común claro tal cual la administración color entonces es clave para cualquier flujo de trabajo contame un poco vos como fuiste formándote en estos tópicos que con la aparición de ACES sobre todo hubo una especie de conciencia colectiva sobre el problema de la administración color que antes no se tomaba tanto en cuenta es más casi ignorábamos que estábamos trabajando en un espacio de color pues curiosamente para esto tengo que volver a los momentos de estereoscopía y es cuando aquí vemos que muchas de las cosas que hacíamos ya en estereoscopía en Skype nos sirvieron para lo que vino después de administración de color con las cámaras red estoy hablando de hace ocho años creo que 2012 de hecho que fue cuando empezó también ACES con las cámaras red intentábamos sacar una bueno intentábamos conseguíamos sacar una señal lineal a través del divayer de la cámara red pero en ese momento no existía la opción sácame esto a lineal había un lineal que luego había que multiplicar escalar por 1.7 ahí fue cuando empecé a entender un poco la ciencia de color la ciencia de imagen de tanto de un dispositivo de grabación y cómo luego se transmitía la razón por la que hacíamos esto es obviamente porque queríamos mandar muchos planos de efectos a NUKE para que NUKE hiciese composiciones e incluso en algunos momentos hiciese a lo mejor sustitución en algunos planos estereoscópicos muchísimo más complicados y se los mandábamos en lineal ¿por qué se los mandábamos en lineal? porque ellos luego nos lo devolvían en lineal y nosotros aplicábamos por aquel entonces no existía el unicolor de Mística por ejemplo aplicábamos o si existía si existía porque íbamos de lineal no aplicábamos la curva Cineón me acuerdo que aplicábamos la curva Cineón para hacer la corrección de color sobre Cineón en ese momento Redlock Film estaba era prácticamente una copia del Cineón entonces era prácticamente la misma curva lo único que el Redlock Film sí permitía valores negativos y el Cineón no permitía valores negativos por aquel entonces pero ahí fue cuando empezamos a hacer gestión de color claro todo eso nos sirvió para hemos hablado de que Sky era una empresa bueno es una empresa que siempre quiere estar a la vanguardia de la producción empezó a decaer la demanda de 3D o la producción 3D y Sky no se quedó parada Sky ya quería investigar sobre Ultra HD investigar sobre HDR sabía que iban a venir nuevos monitores y nuevos televisores que fuesen capaces de mostrar la imagen en HDR y entonces fue en ese momento que claro teníamos las herramientas que era mística teníamos la experiencia de trabajar con el material en lineal de las cámaras Red solamente había que aplicarlo para empezar a investigar sobre este nuevo estándar no hay una curva PQ además es que me acuerdo que todo era al principio usábamos LUT para probarlo pero hay otra curva que es HLG que está haciendo la BBC con la NHK y empezamos a investigar ahí con distintos con esas dos opciones luego ya se empezaron a abrir ya todos los fabricantes de cámaras a decir exactamente cómo funcionaba toda la ciencia de color Sí, sí, sí de hecho fue fue complicado fue complicado La gente no se da cuenta de las implicancias que tiene que los fabricantes de cámara hayan abierto de alguna manera sus codificaciones logarítmicas y que nos digan cuál es la fórmula matemática para replicar la codificación algunos lo entienden como curva pero es una codificación matemática que resulta en una curva en un gráfico cartesiano pero es una fórmula la cual es reversible haces una inversión de términos y podés deshacer esa codificación y volver a lineal que es como trabajan los sistemas de composición para emular unidades que correspondan con la física de la luz y además de la codificación vamos a hablar un poco de colorimetría ¿cuáles son los primarios que considera la cámara para mapear el voltaje en colores? entonces eso fue un paso clave para poder hacer un administrador de color de código abierto como ACES pero tenía esta implicancia el fabricante deja de hacer el tone mapping en ese momento y le deja el tone mapping a ACES que lo hace a través de la RRT entonces a partir de ese momento las cámaras empezaban a aparecer entre sí porque claro vos volcás todas las cámaras desde sus espacios nativos y sus eficiencias cuánticas hay diferencias entre las cámaras pero el tone mapping que era gran parte del look que daba una cámara desaparece se unifica y de pronto no hay tanta diferencia entre una cámara red con una cámara Sony con una cámara ARRI se empieza y en esa época no son iguales obviamente no son iguales o sea y ahora porque estamos viviendo una época de oro del trabajo en ACES o de la gestión de color empieza a haber más entendimiento empieza a haber más colaboración pero en esa época yo recuerdo discusiones acaloradísimas de supervisores de postproducción de una empresa y supervisores de postproducción de otra empresa criticándose oye es que tu loot a REC 709 no es una loot correcta no 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 perdona mi loot a REC 709 sí que es correcta esto es tal 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 muchísimas muchísimas conversaciones el problema es la continuidad entre dos vendors justo estás hablando de hay dos vendors de efectos visuales y cada uno usa una transformación a 709 distinta ¿cuál es la correcta? y no existe la correcta en realidad porque el gama es 2.4 pero después está el tone mapping ¿cómo haces para meter el gran rango dinámico de la cámara 14 stop promedio adentro de un rango dinámico más pequeño SDR entonces esa fue una confusión que sigue existiendo hoy un colega hizo una publicación hace poco acerca de cómo se administraba color en composición y estaba equivocado estaba errado y yo lamentablemente le tuve que decir mirá no transmitas más ese error porque si no la gente sigue replicando el error conceptual y no terminamos más con este problema del malentendido así que mi trabajo también como docente es un poquito tratar de echar algo de luz en esa oscuridad que todavía existe que tiene que ver con ordenar conceptos también los software a veces utilizan terminologías inadecuadas para mencionar determinadas cosas sin ir más lejos estamos hablando de red y hay un concepto que se llama gamma red gamma 4 y todo le llama gamma y hay algunos software que le llaman gamma a la codificación optoelectrica la codificación optoelectrica o ETF función de transferencia optoelectrica optoelectronica es la manera que tiene el fabricante de utilizar los menos bits posibles en un contenedor de video de 12 bits y meter lo que correspondería meter en 16 entonces a veces se entiende con que la curva log c por ejemplo le da algo en la sensibilidad que le da una expresividad a la imagen no la expresividad se le da en realidad el K1 S1 que es la 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 rifotometric la manera de hacer el Tormapin hacia 709 entonces cuando no se entiende bien una cosa a la otra se confunde curvas en citométrica ¿no? y empieza a haber una ensalada conceptual que es muy difícil después de ordenar ¿no? cuando uno aprende mal algo desaprenderlo es como tratar de enderezar un árbol ¿no? así que me imagino que que tu trabajo muchas veces es también asesorar a casas de postproducción acerca de de estos términos y y ordenar los grupos de trabajo sí es es poner en común pues pues las 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 confusiones a las que les han llevado los distintos softwares durante durante mucho tiempo cada cada software ha ido llamando estas por ejemplo la función de transferencia de una manera distinta o en otro software aparece como color space o en otros otros pues al final te das cuenta que hay que hay mucha gente que que tiene unos conocimientos imprecisos pero pero también por culpa de que el la la manera en la que se les descifraba esa información no era precisa y entonces simplemente es poner orden a esas a esas ideas y a esos conceptos que ya tenían y empezar a hablar y a entendernos mejor sobre sobre cómo evoluciona la señal desde la cámara hasta hasta el más final y qué y qué pasos se dan intermedios y para qué hay una codificación en cámara para qué hay una codificación para archivar la imagen y para qué hay una codificación para el trabajo creativo y eso y después por qué hay otra codificación para el monitor para el monitor y esa y esa es muy importante muy importante claro además el monitor tiene un entorno alrededor que hace que veamos diferente si el entorno varía ¿no? esto lo estuve charlando con otros desarrolladores y claro todo todo el tema del fenómeno visual que es en realidad lo que es la ciencia de colores se encarga de estudiar el fenómeno de la visión en general a veces se confunde ingeniería con ciencia de color ¿no? son dos cosas diferentes como que la ingeniería se dedica a hacer herramientas matemáticas para manipular el color etcétera y la ciencia es el estudio de la aparición del color en la mente humana y toda la fisiología que hay implicada y conceptos que tienen que ver con con algo que en general es público pero cuando se utiliza el término ciencia de color muchas veces se utiliza como como algo para tapar ¿no? parte del marketing donde bueno no podemos ya preguntarle nada al fabricante es la ciencia de color ¿no? mágica de de un fabricante y nos están tratando de ocultar algo ¿no? a veces con el marketing entonces es complicado por algo hablan mal porque me parece que saben muy bien de lo que están hablando son fabricantes son expertos del asunto pero a veces le prefieren llamarle las cosas no por su nombre para ocultar cierta información ¿no? y bueno el tema ahí es la asesoría ¿no? el trabajo que vos haces y y el trabajo que vos haces actualmente por lo que veo ahí en en tu pantalla tiene que ver ya con el con el color ¿no? con el color grading contanos por ejemplo cuál fue tu último trabajo un poquitito para compartir con con la gente que está viendo pues el los últimos trabajos que he hecho han han sido de muy variada vamos de de distintos tipos desde de publicidad trabajos cortos de publicidad que tiene que ser muy rápido se tiene que hacer en un día un piloto para para una serie de color grading sí un piloto para una serie que no que no tiene los presupuestos sino para una plataforma muy pequeña de televisión española ese ha sido otro trabajo que se ha hecho y esperemos deseo toda la suerte del mundo a a los directores y a la productora que la ha hecho para que la la consigan vender y poder hacer el resto de capítulos una serie de documental sobre humor para la 2 que recorre en España con distintos humoristas que se llama Un país para reírlo pues pues es un es un documental donde van siguiendo a a unos personajes y van entrevistando a distintos humoristas o actores cómicos de España 10 capítulos y además agradezco muchísimo que me diesen mucha libertad creativa ahí y espero que es algo que en algún momento podáis disfrutar y anteriormente pues la película de historias lamentables donde aporté un poco de color pero la mayoría del peso de la corrección de color lo hizo mi socia que es Susana Muniain y que es una película de Javier Feser que se estrenó el 19 de noviembre pasado y pudimos hacer bueno en realidad teníamos estaba diseñado para que tuviese una salida en cines eso obviamente por la pandemia no no se pudo hacer y luego pues se decidió estrenarla directamente en Amazon y al estrenarla en Amazon empezamos a empujar por hacer una versión en HDR y todo esto en una película que no teníamos pensado hacer para HDR no se concibió en HDR en rodaje todo todo el color se hizo para cines y para 709 es decir para DCI P3 y para Ratchet R9 todo el todo el pipeline lo hicimos en ACES y precisamente porque lo hicimos en ACES empezamos Susana y yo a empujar por hacer una versión HDR y conseguimos convencer a Javier Feser para hacerlo y afortunadamente el día 19 de noviembre teníamos una versión HDR y una versión SDR emitiéndose en Amazon y es un poco para probar o sea para mostrar las ventajas que tiene el gestionar bien un pipeline de color de repente te cambian el objetivo o de repente te cambian la oportunidad incluso al nivel ya de negocio es decir ya no solamente es una ventana de explotación de SDR sino que es una ventana de explotación para HDR puede a lo mejor darle más ingresos a tu próxima producción pero gracias a diseñar bien ese pipeline nos dio la posibilidad de hacer esa versión en HDR y además fue una aventura porque nos dieron tres días para hacer el trim pass en HDR en HDR10 para Amazon en este caso y afortunadamente gracias a que lo tuvimos en ACES tuvimos que tener tener más cuidado de cuidar un poco las altas luces hablamos con el director de foto que no pudo estar esos días porque estaba grabando Alex Catalán y si nos dijo afortunadamente él estaba está haciendo la nueva película de Amenábar que es una una serie para Movistar que va a trabajar con unos amigos nuestros y compañeros nuestros que son los de Luciérnaga y ya había tenido cierta experiencia con HDR y nos dijo que él no quería si se hacía una versión HDR no quería que se pasase que no le le gustaba que pasase de los 500 nits que no quería que pasásemos los 500 nits entonces pusimos unas reglas en el escope pusimos unas guías de donde queríamos limitar un poco los brillos y generalmente casi nunca pasamos de esos 500 nits excepto en reflejos o movimientos o algunas luces especulares que saltan de esos 500 nits que no puedes controlarlo todo y luego también obviamente tienes que tener esa permisibilidad a la hora de trabajar bueno igualmente los OLED tienen un promedio de 600 así que no estaba tan lejos de una masterización buena para un doméstico claro correcto sí de hecho esa era también mi mayor preocupación al ser un Master HDR10 yo quería tener al menos la posibilidad de que la persona que viese esto en un OLED su experiencia fuese lo más parecida a la nuestra con un monitor HDR o sea que es la última película de Fesser super director la verdad que tuvieron mucha suerte de trabajar con él y en HDR para en general viste que en HDR los deliveries conviene hacer todo en cascada empezar por el gamut más grande el rango dinámico más grande y después hacer trim passes hacia un rango menor a mí me pasó lo mismo como colorista haciendo un regrade digamos que se había hecho en SDR por suerte en ASES cambiar la ODT y expandir hacia HDR lo cual es mucho más trabajoso en general conviene digamos trabajar al revés hacer primero el Master HDR y en todo caso hacer el SDR en lo posible a través de metadatos Dolby y si no con herramientas de corrección de color pero bueno te toca y te toca menos mal que estaba hecho en ASES o en una administración de color sea cual sea porque hay muchas administraciones color y poder cambiar la ODT y cambiar el delivery que es lo que vos contabas nunca sabés si el producto que es lo que pasó con esta película de Buzz of Night una película de Andrew Patterson donde hicimos el color muy interesante película por cierto enhorabuena también que muy interesante película enhorabuena también si si la verdad que tuvo muy buena repercusión en festivales y por eso porque como tuvo esa buena repercusión Amazon la adquirió y tuvimos que hacer el Master HDR a posterior y por eso recomiendo en general aunque se piense que la película tenga una sola ventana de distribución hacerla con administración de color porque nunca se sabe nunca se sabe cuando aparece una nueva ventana de distribución o un nuevo formato o lo que sea o no solo eso hay que pensar también que vivimos en una época en la que muchas historias se repiten se vuelven a contar de una manera distinta pero se vuelven a contar a lo mejor haces una segunda parte de tu producción y quieres hacer un flashback de la anterior si está en la misma administración de color ya tienes el 80% del trabajo hecho o sea hay que pensar hay que pensar a futuro hay que pensar en el largo plazo o un spin-off un spin-off también claro que necesita planos de eso imagínate qué sé yo una producción de la saga de Star Wars que sea una spin-off de una historia y necesiten hacer un insert de a viejos actores de la saga de Star Wars sería genial poder tener el footage original y poder insertarlo y que tenga una calidad equivalente con lo moderno entonces administración de color te va a permitir siempre tener un conservar digamos el material en su máxima calidad y conservar el grading o parte del grading aunque vos cambies al revés de SDR a CHR es más difícil hacer el grade pero posible porque de hecho ustedes lo hicieron en tres días me contabas bueno tres días de largas horas tres días de 24 horas literales casi prácticamente casi prácticamente no porque todo esto llegó en muy último momento nos hubiese gustado tener un día más pero también ahí nos ayudó muchísimo algunas de las herramientas de pivote de Mística donde podíamos salvar muchísimo del trabajo en ACS-CCT que ya habíamos hecho y concentrarnos muchísimo en el trabajo de altas luces una cosa que en este tipo de procesos donde has hecho a lo mejor el SDR antes y luego el HDR es que en SDR no ves saturación en las altas luces que si ves luego en HDR y tienes que trabajar esa saturación de una manera muy muy localizada porque es son es información de color en altas luces que que en realidad te están distrayendo de la historia y no y tú no quieres que te distraiga la historia tú quieres no 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 esto esto tiene que ir dentro de 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 cómo era pero porque simple y llanamente en SDR en la codificación de SDR y en cómo se ve en un monitor SDR no veías esa información y entonces tuvimos que que controlar sobre todo esa información y preocuparnos muchísimo por eso luego estuvimos muy atentos a respetar bastante lo que nos dijo Alex Catalán el director de foto de no pasarnos de los 500 nits y tener un control que fuese contenido todo que el momento en el que saltásemos o llevásemos a los 500 nits fuese un momento en el que se acerca el coche o el momento en el que el poco es el sol un momento en el que se ve un semáforo claro empezar a trabajar creativamente esa señal Paco los que quieran ver esto que hablamos del pivot de mística y todo eso pueden acceder vía YouTube a algunas clases que yo he grabado para SGO son gratuitas son 10 clases acerca de introducción a mística y pueden revisar toda la funcionalidad completa de mística tanto de color como de efectos visuales conformado de edición en una intro en castellano que pueden acceder gratuitamente gracias a a la disponibilidad que tiene SGO de compartir sus productos y su conocimiento así que les recomiendo que busquen eso y van a encontrar obviamente un montón de videos de Paco hablando en inglés pero sepan que también habla castellano Paco acerca de un montón de herramientas específicas de mística más en profundidad pequeñas pastillas para adentrarse en mística mística tiene su versión de estudiante también gratuita donde se puede renovar por dos meses esa licencia y si están interesados en conocer una herramienta diferente a la que ya manejan bueno están bienvenidos a probarla Paco para irse rato y justamente me diste un buen puntapié para meterme con el mundo de la educación y de la formación están estos recursos que están online siempre que son iniciativas que hacen los fabricantes también hay muchos youtubers que enseñan algunas técnicas pero muchas veces lo que sucede es que uno quiere hacer como un atajo ir por el camino corto y se quiere encontrar rápidamente con el oficio y se confía tal vez demasiado en esas recetas fáciles prefabricadas donde el color es simplemente tirar un par de nodos pinchar la piel rápidamente y imitar el look de otra película ¿no? pero eso está muy lejos del trabajo de colorista no sé qué opinás vos y qué consejo le darías a alguien que está empezando o interesado a empezar a trabajar como colorista y meterse por esa puerta al fascinante mundo del cine me parece me parece que estoy totalmente de acuerdo con tu diagnóstico y creo que uno de los problemas de internet y de cómo se encuentra información ahora mismo a través de google complica mucho el encontrar la información exacta buscas a lo mejor cómo hacer una cosa específica dentro de una herramienta sea resolve sea mística lo que sea y te sale la respuesta más popular que no tiene por qué ser la más idónea y muchas veces te sale pues lo que acabas de decir tú un ejercicio que para nada es mal ejercicio intentar igualar el look de una película es algo que tú mismo vas a tener que hacer en cuanto estés trabajando con material de Alexa y de repente el director te dice aquí vamos a tener que sustituir este plano y usar un plano de archivo que se grabó en otra cámara hace cuatro años pero para contar la historia necesitamos usar este plano de archivo y te va a tocar igualarlo al estilo que has hecho tú es un buen ejercicio pero no no te explica los fundamentos luego no hay atajos esto hay que ser muy claro no hay atajos hay hay cosas y luego otra cosa que no me gusta de internet esa sensación de que la persona que estás viendo a lo mejor en un vídeo de youtube o esa persona que ve su contenido que nació teniendo ese talento nació teniendo esos conocimientos que fue que se inspiró y de pronto hizo eso no hay hay mucha gente con muy buen contenido ahí fuera mucha gente pues como eddie con horas y horas y horas de estudio y de trabajo yo hay muchas cosas que ahora sé que cuando empecé a leerlas hace ocho años no tenía ni idea de pero esto que es pero pero que me está explicando que es una OETF pero que es una OETF pero por qué pero qué quiere decir esto un gran artista que se llama Pablo Picasso seguramente lo conocen decía que había un pequeño porcentaje de inspiración y el otro 95% transpiración ¿no? es una frase clásica de Picasso ¿no? ni más ni menos que Picasso o sea hay una parte de la inspiración aparece se busca pero después es trabajo 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 y siempre los que más te van a enseñar son los que los que más trabajaron y los que más también se preocupan por enseñar porque enseñar también es un arte ¿no? no es tan fácil enseñar totalmente y hay y hay una y hay una humildad también a la hora de enseñar hay un a la hora de querer y de querer enseñar bien hay un proceso donde donde tú también te tienes que poner en una posición en el que estoy explicando bien esto esto que estoy explicando a esta empresa que me está pagando para diseñarles bien un flujo de trabajo lo estoy haciendo correctamente para que esto se solidifique durante durante x meses x años y no cometan a lo mejor ese error o afiancen mejor sus flujos de trabajo eso es algo es algo que se debería se debería hacer hacer mucho más y luego otra otra cosa colaboración hablar el conocimiento es es como una gran bola de peso pero de queso suizo con agujeros dentro podemos saber muchas cosas pero siempre va a haber algún sitio donde oye mira no somos expertos yo yo en cosas de informática a pesar de haber estado trabajando en SGO pues me pierdo lo reconozco hay cosas creativas donde veo un colorista que viene de bellas artes que no le no le importan tanto la forma de trabajar técnica que veo que hace cosas espectaculares pero que luego yo con mi input técnico podemos mejorarlo y oye mira pues este trabajo que hemos hecho nos va a servir para todos estos deliveries que si lo hubiésemos hecho de esta otra manera no hay 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 cosas hay que hay que hablar hay que colaborar comunicarse y y estudiar leer y jugar jugar es complicado es complicado conseguir la aguja en el pajar en youtube es un pajar entonces la verdad que es muy difícil encontrar información válida y bueno el trabajo del docente casi siempre es ese es poder juntar lo mejor de cada de cada casa y tratar de mezclarlo entonces un poco el tema de 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 juntar ese material y ordenarlo darle un orden coherente que tiene que ver con lo artístico y que tiene que ver con lo técnico es es complejo es complejo juntar toda esa información en apuntes en en ejercicios específicos y bueno y todo el trabajo del docente es un trabajo siempre de investigación así que bueno los quería invitar un poco también a a reflexionar acerca de eso que digamos que el tutorial la práctica y la puesta en práctica de un ensayo de una cosa y no teorizar atrás y no y no profundizar en conceptos que existen no es que el docente se los haya inventado sino que es casi siempre un recopilador un comunicador va a tener que ofrecérselo a los estudiantes a la gente en formación y todo ese trabajo que hace el docente está siendo remunerado por el propio estudiante y ese estudiante también en algún momento cuando empieza a ejercer su oficio tiene un retorno relativamente rápido y con esto para ir cerrando Paco te quería preguntar si nos podías compartir más o menos parámetros de escalas salariales elementales que hay en diferentes roles por ejemplo yo ya hablé con Matus acerca del rol del DIT me gustaría hablar con vos qué es lo que se estila para un principiante no hablamos ya de un colorista profesional que tiene muchísimas películas porque ahí las escalas salariales saltan demasiado depende del talento de cada uno pero ¿tengo una idea más o menos de cuánto está ganando un colorista por un proyecto o por un empleo si tienes una idea de eso? Bueno obviamente hay distintos distintos baremos y desafortunadamente hay distintas situaciones donde donde no se no se están dando las mejores condiciones para 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 gente que aprende o gente que se está iniciando pero generalmente en el mercado español una persona que no es freelance hoy que está empezando va a estar en torno a los mil euros como su primer trabajo y y y a partir de ahí pues un poquito más generalmente tengo la impresión al mes quiere decir vale mil euros al mes generalmente también hay que ver que muchas de las disciplinas que las que hemos estado hablando incluso la de colorista a medida que te vas que vas ganando experiencia empiezas a ganar tu libertad un poco de pues a lo mejor ser freelance y empezar a valorarte más de otra manera empezando a a facturar algo por una jornada que va desde pues los 300 euros a los 750 euros ya los mejores publicidad 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 general por jornada 300 pero yo diría que el baremo ahí para gente que se inicia juniors y primeros años cambiémosle asistentes ¿no? sí asistente en edición está muy claro existe el asistente editor que se dedica al login que organiza el material y que hace un prearmado también existe el asistente de color que puede estar conformando y haciendo una nivelación inicial de todo el material el asistente de color digamos que es un rol interesante para tener en cuenta también y que es el rol principiante yo me hubiese encantado ser asistente de alguien en algún momento es una cosa que no hemos tenido oportunidad de hablar pero yo he llegado hasta aquí muchas veces en un en un camino solitario sin sin una persona que fuese tu mentor o o al revés a lo mejor he tenido muchísimos mentores he tenido a Roman como desarrollador que me explicaba cosas de la señal SDI que al principio cuando me lo explicaban no lo entendía y ahora sí lo entiendo o o Eddie ha sido un mentor para mí en muchas cosas uso mucho de los trucos que él me ha enseñado en mística durante durante muchos años me hubiese encantado ser un asistente y y es algo que que creo que habría que implementar un rol un rol preliminar de asistencia para poder tener una formación disipular y entrar en la práctica de a poco y no exponerse al fracaso así tan frontalmente ¿no? porque como yo digo siempre el error es el gran maestro pero bueno es el más duro de todos ¿no? el más duro de todos hay que aprender a equivocarse y asimilar el error también ¿no? porque si no caes en la frustración y es genial poder estar tutelado por otro colorista es una recomendación que le doy también a coloristas que van a trabajar por primera vez a veces en proyectos donde el riesgo es menor de exposición como un videoclip que contraten a un colorista que contraten a un colorista para que los asesore ¿no? en sus primeros trabajos y una vez que ya se animan a carretear bueno es como empezar a utilizar una bicicleta ¿no? al principio con rueditas y con alguien cerca y después cuando ya se desequilibrio vas solo así que es una es una buena pauta la que das la de que los salarios ya profesionales ¿no? donde vos ya estás expuesto a no sé al mercado publicitario que es muy exigente una jornada de 300 euros es lo que más o menos puede llegar a manejar un colorista que está bien asentado y bueno después las escalas la verdad que crecen mucho yo conozco coloristas bien situados en empresas haciendo series que ya que ya ganan el triple que la base o un poco más totalmente yo creo yo diría que que un asistente debe estar en torno a los 22.000 euros al año algo algo así y a partir de ahí irá creciendo ¿vale? debería ser más debería ser bastante más creo de hecho que la escuela Upgrade hizo un un cuestionario donde preguntó esto y creo que por ahí entre 20.000 30.000 euros al año es lo que ganan los coloristas en España tiene su sede en Alemania Upgrade y la realidad alemana es un poco diferente vos que trabajaste en Inglaterra sentías diferencia digamos con los salarios hay hay muchísima diferencia hay hay muchísima diferencia y hay muchísima diferencia a la hora de la especialización en tu trabajo yo hacía cuando estaba haciendo cosas de color estaba haciendo solamente cosas de color en España estaba haciendo muchísimas cosas más hay estás haciendo dos o tres disciplinas a la vez hay más especialización tienes tienes un ayudante tienes un asistente yo sí que he tenido un asistente en Sky que me ayudaba a hacer los conformados o que me ayudaba a exportar los planos para efectos cuando estaba en Sky a nivel de salario ahí ya un buen colorista debería estar en torno a los 50.000 libras al año interesante y un asistente y un asistente está fácilmente entre los 30 30 35 40 mil libras al año es otra industria es otra manera también de entender esto es lo que yo espero que viendo la cantidad de producción que se está haciendo en España y en Latinoamérica espero que lleguemos a eso es mi ilusión y es en realidad por lo que yo creo que tenemos que luchar a través de educación y a través de trabajo por fomentar una industria tal cual tal cual bueno Paco te agradezco muchísimo tu tiempo te agradezco a ti un honor la diferencia horaria también es más complicado y hacer hueco en una sala para tener un fondo adecuado para esta entrevista es un tema organizar la agenda le mando un gran saludo a Susana que la voy a invitar seguramente a una entrevista quiero hacer un conversatorio entre mujeres donde yo no voy a participar porque no soy mujer y la idea es que empiecen a comunicarse las mujeres también entre sí y que hagan discusiones acerca del rol de la mujer en estos entornos profesionales digamos donde hay muchísimas mujeres pero podrían ser un poco más porque no así que te agradezco Paco yo te agradezco a ti la oportunidad te felicito por tu carrera que veo que tiene un excelente balance entre lo técnico y lo artístico y gracias por inspirar a la gente que está adentándose a estudiar y bueno quedan todos invitados a ver los contenidos de la carrera que estoy planteando y ojalá que Paco sea parte también del staff de docentes para dar algunas clases de color sería un honor bueno Paco te mando un gran abrazo un gran abrazo también chau gente chau no 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 no